Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal, pero hoy les traigo una rutina para trabajar nuestros glúteos, dejarlos bien redondos, bien levantados, bien tonificados. Todo esto es sin saltos, sin sentadillas, sin zancadas y lo mejor, sin equipo. Ok chicas, comenzamos nuestra rutina el día de hoy y el primer ejercicio. Venga, la técnica como siempre se lo va a estar repitiendo, el abdomen contraído, la espalda baja no se mueve. Levantamos esa colita, colocamos la puntita del pies mirando hacia afuera, vamos a hacer un movimiento hacia afuera y el lado. Venga, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce. Sin descanso, con la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once, doce. Eso, muy bien. Venga, en esta misma posición, abdomen contraído, espalda baja no se va a mover. Colocamos la puntita del pie mirando hacia abajo y vamos a empujar para arriba con nuestros talones. Ok, venga, vamos allá. Una, dos, tres, eso, fuerza en los glúteos, cuatro, cinco, bloquea el abdomen, seis, eso, siete. Concentrados, ocho, nueve, diez, once, doce, veinte. Sin descanso, con la otra pierna, uno, dos, tres, cuatro, eso, cinco, seis. Abdomen bloqueado, siete, empuja para arriba con los talones, ocho, nueve, bloquea la espalda, diez, once, doce. Eso es, chicas, muy bien, excelente trabajo. Recupérate, relájate. Pasamos al próximo ejercicio. Abdomen totalmente bloqueado. Vamos a dejar caer los glúteos hasta nuestros talones, ok. Venga, concentrados. Vamos a dejar caer los glúteos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve. Venga, diez, once, una más, doce. Eso es, chicas, venga. Ahora vamos a estar trabajando nuestras elevaciones célvicas, nuestro queridito de la semana. Recupérate, relájate, el abdomen totalmente bloqueado y vamos a subir para arriba siempre con nuestros talones, ok. Empujamos hacia arriba con nuestros talones, venga, subimos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso, once, doce. Muy bien, chicas, excelente trabajo. Venga, vamos a estar repitiendo los ejercicios una vez más. Nuestra segunda ronda. Acompáñame. Abdomen totalmente bloqueado. Levanten esa colita. Espalda baja no se mueve. Vamos al lado, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Eso, sin descanso. Con la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Eso, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once, doce. Eso, muy bien, chicas. No quedamos en esta misma posición. Abdomen contraído, espalda baja no se mueve. La puntita del pie mirando hacia abajo y empujamos para arriba con nuestros talones, ok. Venga, una, dos, tres, cuatro, eso, cinco, ven, seis, fuerce los glúteos, siete, ocho, eso, nueve, diez, once, doce. Eso, muy bien. Venga, cambio de pierna sin descanso. Una, dos, tres, eso, cuatro, presiona el abdomen, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once, doce. Eso es, chicas. Buen trabajo. Muy bien. Venga, recupérate. Venga, relájate. Venga, bloquea el abdomen. Le damos los glúteos hacia atrás hasta dejarlo caer en nuestros talones. Venga, una, dos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, eso, siete, fuerza, ocho, nueve, diez, uno. Dos, seis, doce. Muy bien, chicas. Vaya rutina. Venga, nuestro último ejercicio por el día de hoy. Bloqueamos el abdomen y empujamos hacia arriba siempre con nuestros talones, ok. Ven, una, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, seis, siete, ocho, nueve, diez. Venga, dos más. Tres, once y doce. Vaya rutina el día de hoy. Mis glúteos están realmente una piedra prendido en fuego. A las personas que siempre me acompañan hasta aquí. Un besito en el fondo de mi corazón. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Chao.